Música ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí IMOVMX reportándose Y hoy les traigo un gameplay del Black Ops 2 Y por fin regresamos al multiplayer Si ya después de un tiempo de que estuvimos jugando puro zombie Con esto de... que estuvo de moda el Map of the Dead Pero bueno señores ya estaré subiendo más videos de multiplayer Por ahí lo vamos a campechanear para que todos estemos contentos Vamos a jugar multiplayer y vamos a jugar zombies de los dos Para que digamos que haya un contenido un poco más variado Y bueno señores en esta ocasión nuestro tema es ¿Cómo sacar rachas altas en el multiplayer? Y ahora claro les voy a contar o les voy a compartir Lo que a mi me funciona No es exactamente lo que debe ser Ni lo que le pueda salir a todos Sino lo que a mi me funciona Por favor les pido que en sus comentarios Dejen lo que a ustedes les funciona para sacar rachas altas Y bueno ya comenzando El primer tema a tratar es ¿Qué modo de juego vamos a jugar? Para empezar hay que tomar en cuenta Que si vamos a sacar rachas altas Tiene que ser un modo que no sea tan rápido Digamos que la partida dure más Que dé muchos puntos O que haya varias formas de obtener puntos Esto se traduce en que no puede ser Team Deathmatch Porque las muertes solamente dan 100 puntos Entonces va a ser un poco difícil sacar rachas altas Que no es imposible Yo también saqué los perros Por ahí les voy a dejar el link del video Pero estuvo muy fail Porque lo saqué exactamente cuando Se acabó la partida Y pues no me funcionó Así de que no sirven las rachas altas ¿Verdad? Entonces hay que jugar un modo de juego En el que podamos aprovecharlas Por lo tanto yo recomendaría jugar O ya sea Baja Confirmada O Dominio Como es el caso Por ahí ya salió un nuevo modo de juego Que se llama Carrera Armamentística Creo que lo dejé bien Y bueno señores Es un Team Deathmatch Pero que por cada muerte te dan 150 puntos Sería lo equivalente al Baja Confirmada Sin embargo yo no lo recomiendo mucho Para rachas tan altas Les voy a decir por qué Bueno para empezar El marcador máximo es 75 puntos Igual que un Team Deathmatch normal Y la mayoría de las personas Van a cargar rachas Digamos que medianas Por lo tanto Puede que la partida Se acabe muy rápido Lo cual no nos dará tiempo De alcanzar rachas muy altas También hay que tomar en cuenta Que por lo mismo De que como se sacan Muchas rachas medianas Entonces va a haber Muchas muertes Y que nos lleva a esto A que los respawn Nos van a volver locos Entonces muy probablemente Los respawn nos acuchillen Y nos corten las rachas Pero bueno Esa es mi humilde opinión En cuanto al nuevo modo de juego Ahora pasemos a lo que estábamos Y de ahí nos pasamos Al segundo punto Que vienen siendo las clases Bueno suena un poco lógico Que si vas a cargar Rachas muy altas Lo primero que tienes que cargar En tu clase Es lineadura De ahí recomiendo Utilizar un comodín Para poder cargar Otro perk azul Y el segundo perk azul Que recomendaría En este caso Sería fantasma ¿Por qué fantasma? Si el enemigo lanza un UAV Y digamos que Tú estás haciendo Un spawn trap Pues ahí te van a Acuchillar entre todos Y no conviene Segundo perk Carroñero Sin duda Necesitamos muchas balas Porque necesitamos muchas muertes Entonces carroñero Es la segunda opción El tercer perk Digamos que ya va a su elección Ya es según su estilo de juego Yo siempre pongo destreza Y recomiendo destreza Para poder subir Ciertas partes Para poder huir También te sirve bastante Y bueno señores De ahí nos pasamos Al arma Digamos que esto no es un secreto Todos sabemos que este juego Está regido por los Subfusiles de asalto O submachine guns Como quieran llamarlos Estas armas te van a dar Movilidad Además de que Pues son las armas más rápidas Y nos van a ayudar A matar con mayor facilidad A los enemigos El subfusil que elijas Yo siempre lo cargo Con silenciador Para digamos Poder hacer Muertes silenciosas Sin llamar la atención Y poder Agarrar al enemigo Por detrás Muy gay Pero muy efectivo En cuanto al equipamiento Táctico Yo recomiendo Ya sea una conmocionadora Que en verdad Si conmocionan a los enemigos O una granada PEM Que a lo mejor No te va a ayudar mucho En contra de los enemigos Pero su radio de alcance Es muy grande Por lo tanto Si te va a dar Muchos puntos Si le pusieron Dos accesorios A su arma principal Les va a quedar un espacio Ese espacio Lo pueden utilizar Para lo que ustedes quieran Lo que yo recomendaría Es una granada letal Aunque también Pueden cargar Otra granada táctica O hasta poner Un arma secundaria Y ahora pasemos A algunos tips En cuanto a la manera De jugar Y bueno señores Esto es obvio Si estamos sacando Una racha alta Lo único que nos va a joder Es que nos maten Por lo tanto Tendremos que jugar Un poco más precavidos De lo que podríamos jugar Normalmente Pero tampoco Sin llegar a campear Porque recuerden Que traemos fantasma Entonces lo que nos conviene Es estarnos moviendo Segundo tip Robar puntos De donde sea señores Ya sea lanzando Granada secundaria Granadas letales Para que nos den asistencias O por ahí nos den Una muerte ahí Medio cagada También robar las chapitas Si estamos jugando Baja confirmada Agandallarnos las chapitas A nuestros compañeros Aunque se enojen A nosotros nos van a ayudar Y a fin de cuentas Al equipo también Le va a ayudar También por ejemplo Si estamos jugando Como en este caso Dominio Hay que robar Las banderas Cuando ya esté a punto De llenarse Llegar Nosotros Y nomás Apañar Los puntos Y bueno chavos Esto ha sido todo En cuanto a tips A mi personalmente No me gusta tanto Cargar rachas Tan altas Porque digamos Que te sientes Más presionado Porque no te vayan A matar Y le campeas Más Y la verdad Es que bueno Al menos en mi caso Si cargo rachas Muy altas Mato menos Que como mataría Con rachas Más o menos Medianonas O hasta sin rachas Pero bueno De vez en cuando Hay que variar Porque tampoco Podemos negar Que cuando tus enemigos Dicen Ay este hijo de la Ya sacó los perros Hijo de su Se siente muy satisfactorio La verdad Y bueno chavos Esto ha sido todo Espero les haya gustado Espero les sirva También espero Que me dejen sus comentarios De que estrategia Utilizan ustedes Para obtener rachas Altas Digamos Perros o enjambre Por ahí Y como siempre No olviden compartirlo En favoritos No me olviden Por favor Dejarme su like Y preparen Sus mejores gameplays Porque señores Se nos viene una convocatoria Este fin de semana Estén atentos Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye